Está muy lejos de ser un orden bonito, total y un orden, o sea, esta relación no es antisimétrica. Pero es muy fácil de definir, un elemento va a ser más pequeño que otro, si puedo sumarle al pequeño uno y alcanzo al otro. Y es el preorden de Z, 5 es menor que 7 porque 5 más 2 es 7. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Si S es cualquier conjunto, denoto por Z mayor o igual que 0, son para mí los naturales, pero luego hay problemas con la notación, entonces por eso uso eso. El monoide libre en S, y esto es lo que les decía, si R es un campo, entonces el conjunto de clases, de equivalencia, de módulos finitamente generados sobre R, que se oye súper loco, simplemente son los naturales, ¿por qué? Porque cada espacio vectorial está determinado por su dimensión. Y bueno, un ejemplo más interesante, los enteros. El teorema estructural para grupos abrianos de tipo finito, que son Z módulos de tipo finito, nos dice que todo módulo, todo grupo abriano finitamente generado tiene una parte libre, que tiene luego su mando de torsión. Entonces, consideramos el conjunto de todas las potencias de primos, que a la m donde p es un primo y m es mayor o igual que 1, y el eta es lo que controla la parte libre. Entonces, yo digo que todo módulo, todo grupo abriano finitamente generado, es una combinación lineal de estos elementos. ¿Y qué sigue, por favor? Y aquí ya es donde empieza a aparecer la geometría. Si ustedes tienen una variedad proyectiva, por ejemplo, pueden pensar en espacio proyectivo y allá dentro de mi superficie, los ceros de un polinomio homogéneo, de grado de, sobre un campo al que no hay también cerrado, pueden tomar los complejos. Entonces, la clase de isomorfismos de gavillas coherentes de ese objeto geométrico, es un monoide libre en una familia irreducible. Este teorema es muy importante, y lo sacó a ti ya hace como unos 50 años. Y aquí está el ejemplo de Grotendijk, que fue uno de los detonantes de esto, ¿no? Grotendijk dijo, ok, tengo la esfera de Riemann, tengo la P1, tomo un asfib, asfib vectorial, o tomo una gavilla coherente allí, ¿cómo es? Él probó que toda gavilla es exindible, o sea, hay una familia infinita, hay una familia infinita de objetos irreducibles o indescomponibles, y luego toda gavilla la pueden hacer isomorfa a una suma directa de estas cosas. Y ahí están los generadores. Los generadores es tomar todos los puntos de la esfera de Riemann, lo elevan a una potencia M, la menor que uno, y luego toman la parte de los ZI, son precisamente los haces lineales, y el I es el grado de las líneas. Lo que está diciendo esto geométricamente es que toda gavilla coherente sobre la esfera de Riemann es una suma de haces, de gavillas de space creeper, que son las primeras partes, y la parte de al lado es la parte que es en las vectoriales. Entonces estos monóides, como son libres, son posets. Entonces todo esto trabaja para una categoría beliana, y pues la definición no es, nada más se tiene que copiar y adaptar, en vez de sobreyección le pongo epimorfismo, los cuadrados push-out existen en cualquier categoría beliana por definición, entonces no hice realmente nada, agarré la definición, le quité lo que no funcionaba y le puse lo que funcionaba. Entonces, ¿qué es un polimatroide sobre un esquema? Que mi objetivo es definir el matroide, no el poli. Pues, un polimatroide como está definido aquí, sobre la categoría de gavillas por encima de esquema. ¿Verdad que sigue? Y ahora vamos a hacer varios ejemplos, ¿no? Entonces, el hecho de tomar las clases de isomorfismo, ya no necesito considerarla con respecto al punto de vista anterior, que era el de Fiki Mochi, ellos le asignaban un espacio vectorial a cada conjunto, a cada subconjunto del... Aquí ya no necesitas asignarle un espacio vectorial, estás asignando su dimensión, entonces directamente es un número. Y, pues, de ahí se ve que, pues, estás tomando una función que va directamente a los enteros positivos, no negativos. ¿La que sigue, por favor? Y aquí está la reformulación del Z polimatroide que les di, en términos de esta nueva notación. Ven que les había puesto Z suma directa Z módulo 2, este otro era Z módulo 2Z, era Z módulo 4Z, y este era Z módulo 2Z, pues aquí ya estoy usando mi notación de monoide, y simplemente estoy diciendo que al vacío, pues, ya sigo ese elemento que está en ese monoide libre, al uno le asigno ese elemento de ese monoide, etc. Ahora ya me voy a pasar... Bueno, todo esto fueron preliminares, ahora ya me voy a pasar al vínculo con lo que es combinatoria. Voy a definir lo que son funciones de rango y de corango generalizadas, porque generalmente, según tengo entendido, una función de rango y de corango se define de una latiz, probablemente, con ciertas propiedades, hacia los enteros no negativos. Bueno, pues yo a mí no me sirven los enteros no negativos, necesito monoides, entonces nada más voy a poner monoides y ya. Y ya es la misma definición, nada más cambio Z mayor o igual que 0 por N, y le pido lo mismo. Es de rango, si funciona el rango, recuerden que el punto fino es que el monoide tiene un preorden. Si no tuviera el preorden, no podría yo hacer esto. Y otra cosa que necesito mencionar, es que ese preorden que puse para el monoide, si el monoide es un grupo, se destruye. Entonces, ¿por qué? Porque digo, X es menor que Y, si X más B es igual a Y. Pero en un grupo eso siempre pasa. En un grupo siempre está el inverso, y le puedo sumar el inverso, y puedo llegar al elemento que yo quiero. Entonces, esto como que contrasta con todas las técnicas que ha usado la gente desde hace 100 años en grupificar algo. La gente siempre tenía un monoide y decía, no, los monoides son feos, son incompletos, son malos. Y siempre agarraban el monoide, le grupificaban y trabajaban en el grupo. Bueno, pues yo me quiero quedar en el monoide precisamente por este orden. La que se le, por favor. Normalizado, si manda el vacío en el cero, respectivamente, si es de corrago, nada más es voltear, voltear las relaciones. Y por ahí hago polimatoria o copolimatoria, si es función de rango de corrago normalizado. Y si el monoide es entero, parte de las razones por las que a la gente no les gustan los monoides, que son difíciles. Por ejemplo, en un monoide no tengo la ley de la cancelación. Si la llego a tener, digo que es cancelativo, es entero. Entonces, si es entero, hay una dualidad entre estas dos cosas. La que sigue, por favor. Entonces, en mi definición de polimatroide, vean que no usé el orden. La que sigue, por favor, usé flechas y quién sabe qué, ¿no? Pero, tengo otra definición, que le llamo split. Split es porque una sucesión exacta, corta, es split. Si el elemento del medio es la suma directa del kernel y del co-kernel, pues aquí también pasa lo mismo. Y si tengo polimatroides de split, entonces pruebo que se desfase esto. O sea, esto ya se ve más a una función de rango submodular. La que sigue, por favor. Y el teorema más importante que tenemos ahorita es ese. Si el monoide al que llego es entero, entonces estos polimatroides split son lo mismo que funciones de rango. Entonces, ya, si uno quiere estudiar polimatroides split en un monoide integral o entero, nada más hay que estudiar cosas combinatorias. Ya no tiene uno que irse ni a categorías ni a nada. Lo más difícil es caracterizar ese monoide y socal. Eso sí no es fácil. Y ya, nada más que queda una lámina, les voy a dar la definición de matroides sobre esquema. Ya les di la definición de poli. Y poli no hay problema porque nada más necesitó flechas y todo. Pero recuerden que para recuperar la definición de matroides necesitaba objetos cíclicos porque necesitaba que el kernel estuviera generado por un elemento que era lo que me controlaba el salto de la función de corral. Pero en general, en categorías no tenemos ese concepto. Entonces, parte del trabajo que estamos haciendo es encontrar otros análogos de objetos cíclicos para extender esta cosa a más categorías. Y para esquemas ya lo encontramos. Entonces, aquí viene la historia resumida. Tomo un anígel, tomo sus módulos tipo finitos sobre él y a cada subconjunto de n elementos, de 1 hasta n, le asocio un módulo. Y digo que eso es un matroides y cuando me fijo en esa flecha que existe por la condición de realizabilidad local, el kernel que aparece es cíclico. Entonces, vean, pues nada más hay que fijarse nuestros cursos de álgebra computativa y recordar que un módulo es cíclico si es isomorfo en un cociente del anillo común ideal. Y ahí está la generalización. Si de X es un esquema, un polimatroide sobre X es un polimatroide que va a ese monoide, las clases de isomorfismo de las vías coherentes. Y pues nada más que llevo esa condición de arriba para abajo, ¿no? O sea, en vez de tomar R sobre I, pues tomo una gavilla de ideales de la gavilla estructural y pues digo que eso debe de ser el kernel, debe de ser isomorfo de esa cosa. ¿La que sigue? Y ahí está donde entra la geometría. Si yo tengo una gavilla de ideales, eso es un subesquema cerrado. Subesquema cerrado es una subvariedad, pero puede llegar a tener multiplicidad. ¿La que sigue, por favor? Y pues ahí está la definición. Tomo un esquema, tomo esa función, la asocio a un elemento en un monoide, es en un monoide y digo que esto es un matroide. ¿Sí? El núcleo de cada una de estas flechas se puede encontrar un subesquema cerrado tal que el kernel es isomorfo a la gavilla estructural de este subesquema. Y apenas estamos empezando a estudiar esto. Gracias. ¿Preguntas? Pues yo nomás mencionaste a Gavilla, pero es solo como para preparar el material o es que a Gavilla ya estaba involucrado en la troca. No, a Gavilla sacó un resultado involucrado en la troca. O sea, él estaba interesado en la categoría de gavillas coherentes de una variedad algebraica y mostró que es pro-Schmidt. Lo que quiere decir es que hay elementos irreducibles y todo es... Todos los pueden rearmar usando estos elementos irreducibles. ¿Los puntos? ¿No? Y no le quitamos el nuevo artista. Entonces, estamos reemplazados pero sí tenemos de todos los que...